El Barbecue Challenge Nicaragua es el evento dirigido a los amantes del asado y la parrilla que buscan nuevas experiencias culinarias. Desde Claro Club estamos contentos de poder patrocinar este evento y que todos nuestros clientes locos por el asado no se queden sin participar. Así que les estamos otorgando el 20% de descuento. Ustedes solo descargan la aplicación, aparece como Claro Club Centroamérica, ingresan a la aplicación, dan clic en Nicaragua, ingresan sus datos personales y luego ya dentro de la aplicación ustedes se van a la sección de eventos. Ahí va a estar el Barbecue Challenge y ustedes dan clic ahí para después obtener su cupón. El que van a poder canjear en Crepes Lower y poder venir a este gran evento donde va a estar el Laucha desde Argentina en el evento del Barbecue Challenge en Nicaragua este 3 de junio. Así que los esperamos. Y todos a poder participar con Claro Club. Las y los amantes de los asados pueden adquirir sus entradas con el 20% de descuento disponible en la aplicación Claro Club. Para obtenerlo solo deben descargar la app Claro Club Centroamérica, registrarse, buscar la sección eventos y presentar el cupón en los puntos de venta autorizados. El ticket de ingreso al evento tiene un costo de $7. Ya incluye el cargo por servicios. Para Noticias 12, Gloria Campos.